Hola, somos Valentina Unai, vamos a grabar el World 1 18.1 de los Partner Games. Somos Wincy One, si eso, mira las piernas. Y vamos a matar. Que se levante. Barra de chico, 20 kilos. Y 20. Barra de 15. Disco 2.5, se ve, no? Sí, 2.5 y 10. 40 kilos. Vale. Y vamos a... ¿Cómo? Montado ya en el entreno. Espera, ve. Entreno. Nuevo entreno. Y... Nuevo entreno. Intervalos de distancia, 500 metros. Y intervalos, intervalos. Ah, vale. 10 segundos, descanso y aquí está. Mira, primer intervalo. Vale, ya está. ¿Listo? Vale. Vale. Ahí está. No. Sí. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Madrononda. Gracias. 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 Gracias.